A pesar de no haber iniciado formalmente el proceso de elección de director general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, ya existen varios aspirantes al cargo en franca campaña. Entre los muchos aspirantes al codiciado cargo que suenan están el actual director, Julio Suárez Luna, quien aspira a la reelección, el excandidato a la Cámara del Centro Democrático, Gonzalo Gómez Soto, el actual secretario del Ambiente del Departamento, Andrés Arturo Fernando Sarchairo, el exdirector territorial del Sena, Orlando Saavedra Zuleta, y el actual asesor jurídico de la entidad, Julio Verdugo Pacheco. De acuerdo con un cronograma que circula extraoficialmente, el Consejo Directivo de la entidad deberá expedir el próximo 20 de septiembre el acuerdo por medio del cual se arreglamente el proceso de elección del director general. Posteriormente, el 1 de octubre deberá publicarse el aviso de convocatoria en los principales medios de comunicación locales y en la página web de la entidad, para luego dar apertura a la fase de recepción de hojas debidas de los interesados en aspirar el cargo. De acuerdo con este cronograma, el 1 de noviembre a más tardar, el Consejo Directivo deberá elegir en propiedad al nuevo director general de la entidad. Cabe señalar que el Consejo Directivo está integrado por 11 miembros a saber, el gobernador o su delegado, el delegado del presidente de la República, en este caso Sergio Araujo Castro, el delegado del ministro de Ambiente, cuatro alcaldes a saber, por la zona norte, el alcalde de Pueblo Valle, Juan Francisco Villasón, por la zona sur, el mandatario del municipio de Aguachica, Enri Alí Montes, y Dalfo de la Cruz, alcalde del Paso, por la zona occidente, y la alcaldesa de Chimichagua, Marixa Pérez Ramírez, por el centro del departamento. Adicionalmente, incluye un representante de la etnia Huiva, quien es Pedro Cáceres Daza, quien lleva cuatro periodos en el cargo, dos representantes del sector productivo, y dos representantes de ONG Ambientales, quien resulte elegido director, manejará un presupuesto anual cercano a los 30 mil millones de pesos, sin contar los recursos gestionados, a través de convenios interadministrativos, y de cooperación internacional. Por ello, conocedores de la entidad indican, que Corpo Cesar es una alcaldía pequeña. Es voz popular que en anteriores elecciones, varios de los miembros del consejo directivo, han negociado su voto a cambio de dinero, y de contratos por interpuesta a persona. Ven, acompáñame a mi vida en área andina. Tengo 32 años, de los cuales 15 lo pude dedicar al fútbol profesional, en los principales equipos de Colombia, como Deportivo Cali y Atlético Nacional. Tuve también la posibilidad de integrar las Selecciones Colombia en sus distintas categorías. Ahora decidí prepararme académicamente, ya que soy consciente que la experiencia que adquirí como jugador, no me sirve para todo lo que quiero transmitir a los niños. Este es el mejor espacio para hacerlo. Aprovecho esta oportunidad para decirle a todos los jóvenes, padres de familia y comunidad en general, que así como yo lo estoy haciendo, ustedes también pueden cumplir sus sueños. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!